La Pá Peña es una peña cultural realizada en el Centro de la Cultura Cartaginesa todos los últimos sábados de Cámez. Disfrutemos todos los detalles a continuación. Mi nombre es Rosibel Moragüero, soy integrante del colectivo Vergel de Gestión Cultural de Cartago. Hacemos un colectivo de gestión cultural comunitaria y tenemos un proyecto llamado La Pá Peña. La Pá Peña es una peña cultural que se realiza todos los últimos sábados de cada mes en el Centro de la Cultura Cartaginesa. La próxima peña va a ser el sábado 30 de junio a las 4 de la tarde en el Centro de la Cultura Cartaginesa, donde vamos a tener diferentes expresiones artísticas, artesanías y además la exposición de algún tema en específico. Entonces ojalá que se puedan llegar. La Pá Peña es una peña cultural que se realiza en el Centro de Cartaginesa,